He perdido la señal Nada suena como antes Vamos a ser el último grupo que va a grabar en este estudio En este mítico estudio Yo estoy muy contento y creo que es una sensación general en el resto del grupo Grabaremos muchas guitarras, con mucha distorsión y con mucha electricidad Para que quede un disco rabioso Estar aquí en la meca de la música que nos gusta Hace que sea algo mágico Vamos a probar esas acústicas que tanto le gustan Esto está perfecto chaval, me cago en la vida Hay un micrófono alucinante que me está llamando todos los días Una rutina ideal estando en Kong, en Londres y con amigos Hasta el final Que no se o naqu enjoy Que no se o no la diana No se o no la diana No se o no, no se o no la diana